Se trata de lo que Ron Wyatt afirmó haber descubierto y afirmó haber descubierto muchas cosas. Si está familiarizado con él, sabe que ha hecho algunas afirmaciones bastante importantes y, si no está familiarizado con él, esto podría ser un poco impactante para usted. Creo que uno de los problemas es que él es un adventista del séptimo día y eso asusta a la gente para que no lo mencione. Eso ahuyenta a los pastores y maestros de siquiera mencionar su nombre porque es adventista del séptimo día. Ahora me importa un bledo si es un adventista del séptimo día. Voy a ver lo que realmente encontró y voy a ver si realmente lo encontró o no. Entonces el Señor reinó sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego del Señor desde los cielos. El primer descubrimiento que podemos investigar es la ubicación de Gomorra. Ron Wyatt afirmó redescubrir las ruinas de la antigua Gomorra, el lugar real donde Dios hizo llover fuego del cielo. Entré en su sitio web y usando sólo este mapa me dirigí a la supuesta ubicación de Gomorra. Como puede ver, no estaba trabajando con mucho, el camino que tomamos hacia el mar muerto nos escupió por aquí, y luego viajamos por la costa hasta que vi un pedazo de tierra color ceniza blanca donde sugería el mapa. Gamorra sería. No había estacionamiento ni nada, ni turistas ni nadie, sólo un camino de dos vías que subía y bajaba por la costa del mar muerto. Así que detuvimos el auto y comenzamos a caminar. Vea más estructuras tipo Sigurat en las intersecciones principales, aunque no lo noté de primera mano en mi viaje ya que sólo teníamos unas pocas horas para explorar y probablemente necesitaría alrededor de un pocos días por lo que vi, pero cuando miré esta foto noté en el fondo otras estructuras de tipo simétrico en la distancia y la naturaleza simplemente no hace ese tipo de cosas. El área en la década de 1990 formaciones como antiguas todavía se pueden ver casas, puertas, templos y estatuas en la zona. A diferencia del azufre regular, esta forma blanca pálida de azufre sólo se puede encontrar en las ruinas de Sodoma y Gomorra. No se encuentra en ninguna zona volcánica ni en ningún museo de minerales. Apoyando el relato de Génesis, nunca se ha registrado actividad geotérmica en la región, por lo que estos azufres no podrían provenir de una erupción volcánica. Aquí es donde está Sodoma y Gomorra. He estado absolutamente impactado e impresionado por esto. Es sólo, quiero decir, en este momento sólo siento una sensación de asombro sobre mí en este momento. Como estamos aquí y hemos descubierto en estas áreas un azufre y son como bolas y este azufre es totalmente diferente a cualquier otro lugar del planeta. La mayoría de los demás Brimstone, y debo mencionar que Brimstone es sinónimo de azufre, por lo que Brimstone es una especie de palabra antigua para azufre, así que. Como se encontró que las muestras eran 98 azufre puro a diferencia de cualquier otro azufre encontrado en la Tierra. Este azufre cocido puro es el marcador celestial que quedó atrás para mostrarle al mundo que el Señor sin duda destruyó estas ciudades pecaminosas por mandato suyo. Los críticos han dicho que el azufre proviene de la actividad volcánica, pero ese tipo de azufre rómbico tiene sólo un 40% de azufre y tiene una forma cristalina, a diferencia de la forma monoclínica blanca compactada que se encuentra hoy en día en las ciudades de Aschen. Tengo muchas ganas de encontrar una de esas piedras de azufre antes de que se ponga el sol. Tengo muchas ganas de encontrar una de esas piedras para mostrártelo. Esa no es una forma normal que no se ve natural en absoluto. Definitivamente parece ser una forma hecha por el hombre y no es suficiente evidencia para que la gente encuentre todas estas estructuras que parecen hechas por el hombre. Los restos de cenizas se desmoronan en tus manos en el lugar donde se nos dice en la Biblia como evidencia del juicio de Dios como lo describe el historiador Josefo. Ahora, ya sea que haya oído hablar de este descubrimiento antes o no, quiero que piense en el hecho de que nadie habla de esto. ¿Por qué se suprime tanto esta información? Algo que dijo Latin que resuena conmigo es que no había nadie allí, ni siquiera había una atracción turística ni nada. Amigo, si la comunidad LGBT lo supiera, si esta fuera información generalizada, y si todos supieran que Sodoma y Gomorra eran reales y que Dios realmente destruyó la ciudad, porque los arqueólogos no investigan esto. ¿Qué están mirando si no están mirando esto donde está directamente en tu cara? ¿En qué están gastando realmente su tiempo? Latin dijo que no hay nadie allí, esta cosa ha sido descubierta desde 1990, eso fue hace 31 años. ¡Vamos! No hay arqueólogos en Sodoma y Gomorra con toda esta evidencia en video después de 31 años. Ese es el mundo en el que vivimos, la verdad se suprime. Todo el que hace lo malo aborrece la luz, y no pasa por la luz, para que su obra no sea censurada, mas el que hace la verdad, viene a la luz para que sus obras sean manifiestas, que en Dios son podridas, Juan 3, 20-21.